Muy buenas, DevExperto. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la librería de Room. Seguro que si ya llevas tiempo con Android has lidiado varias veces con las bases de datos en Android y la verdad es que nunca ha sido una tarea fácil. Pero desde que Room fue lanzado este proceso se ha simplificado muchísimo y en el vídeo de hoy te quiero enseñar cómo comenzar a utilizarlo. Lo primero es hablar de cómo funciona la librería. Room lo que hace es crear una capa de abstracción por encima del sistema de bases de datos de Android que como sabrás está basado en SQLite. Y lo que conseguimos con Room es tener un objeto que representa la base de datos que nos va a devolver una serie de DAOs o de Data Access Objects que serán los que nos permitirán hacer operaciones sobre esa base de datos. Las operaciones que realicemos con estos DAOs nos devolverán Entities que las Entities no son más que representaciones de las tablas que vamos a tener en nuestra base de datos. Tampoco te líes mucho con estos conceptos porque lo vamos a ver todo poco a poco en el código. Así que si te vienes vamos a empezar. Aquí tenemos un proyecto creado en Android desde cero con una Activity Base que no tiene más que un XML. Esto no nos va a servir para mucho. Lo que quiero es que veas cómo crear una base de datos dentro de cualquier proyecto Android. Lo primero que tienes que hacer es añadir las dependencias necesarias para incluir la librería de Room. Para eso nos vamos al build.gradle y añadiríamos primero el plugin de KotlinKapt. Este es un plugin que permite a las librerías generar código. Y luego aquí nos iríamos a añadir estas dos dependencias. Android x Room. Yo he añadido RoomKTX por si nos da alguna ventaja con respecto a trabajar solo con Java. Y también el Room Compiler que será el encargado de generar el código que va a representar esa base de datos. Así que con esto ya podemos empezar. Lo primero que vas a necesitar crear son las entities, es decir, las representaciones de las tablas dentro de nuestra base de datos. Vamos a hacer una base de datos muy sencilla. En este vídeo solo quiero realizar una introducción para que entiendas todos los conceptos. Y va a ser una base de datos relacionada con personas. Vamos a tener una entidad persona y luego una serie de operaciones que vamos a poder realizar sobre esa tabla para recuperar a las personas. Así que vamos a crear la entidad. Para ello nos creamos aquí un nuevo archivo que vamos a llamar Person. Y que no va a ser más que una Data Class. Data Class Person. Y aquí recibirá una serie de argumentos. Pues vamos a decir que por ejemplo tiene un Name de tipo String, un Age de tipo Int. Y un Address, por ejemplo, de tipo StringTamil. Esto representaría la entidad dentro de la base de datos. Para decirle a Room que esto es una entidad como tal y que tiene que convertirlo en una tabla de la base de datos, tenemos que utilizar la anotación Entity. Y ya está. Simplemente con esto estaríamos generando una nueva entidad para Room que se corresponde con una tabla para la base de datos. Si queremos, por ejemplo, que tenga un identificador único y que además este identificador se autogenere, lo mismo que suele ocurrir con las bases de datos habituales, nos podríamos crear aquí un ID de tipo Int. Y también mediante anotaciones le podemos decir que esto es la Primary Key de la tabla y que se autogenere con Autogenerate igual a True. Ya tenemos la Entity creada. Ahora nuestro siguiente paso sería el poder acceder a esa entidad, a esa tabla, para recuperar los datos, añadirlos, borrarlos, todas las operaciones CRUD habituales en una base de datos. Esto se hace gracias a un DAO, que son las iniciales de Data Access Object, que nos va a permitir acceder a esa fuente de datos. Para ello vamos a hacer igual que antes, con una serie de anotaciones, vamos a definirle a Room cómo tiene que generar ese código para que nos devuelva un objeto con el que podamos acceder a esos datos. Así que vamos a ver cómo se crearía. Nos vamos a crear nuevamente otra clase, que la vamos a llamar PersonDao. Clash PersonDao. Y aquí vamos a definir todas las operaciones que podemos realizar con la entidad Person. Para declarar esto como un DAO, necesitamos marcarlo con la anotación DAO. Y además esto tiene que ser una interfaz, no una clase. Ya veremos que lo único que vamos a hacer es definir una interfaz y luego mediante la generación de código, con el compiler que hemos añadido como dependencia, se generará ese DAO que accederá a la base de datos. Así que lo único que tenemos que hacer aquí es empezar a definir cuáles son las operaciones que queremos hacer. Imaginemos, por ejemplo, que lo que queremos hacer es recuperar el listado de todas las personas que están en esa base de datos. Pues podríamos definir una función que se llame getAll, por ejemplo, y que devuelva un listado de personas. Ahora, ¿cómo le decimos al DAO que realmente tiene que realizar una query sobre la base de datos? ¿Y qué query es exactamente? Pues para eso utilizamos la anotación query. Y aquí podemos identificar la petición a la base de datos exactamente igual que generaríamos las queries en SQL. Por ejemplo, pues haríamos un select asterisco from person. Si te fijas aquí hay una cosa súper interesante que es que aunque esto sea un string, Android Studio es capaz de parsear lo que estamos escribiendo aquí y realizarnos el autocompletado, incluso mostrarnos errores. Por ejemplo, aquí me dice que la única entidad que tenemos definida es person, así que nos deja autocompletar. Si ponemos una entidad que no existe nos dará error, incluso aquí sí que no queremos devolverlo todo y solo queremos devolver ciertos valores nos autocompleta con los parámetros de person, con los argumentos. Así que como ves, esto te va a ayudar muchísimo a no cometer errores cuando estás definiendo las queries. Simplemente con esto ya le estamos diciendo a Room la forma de acceder a la información de la base de datos. Ahora, imaginemos que no queremos acceder a todos los datos, sino que queremos recuperar uno de los elementos a través de su ID. Pues para ello podríamos hacer getById. Por aquí recibimos el identificador de tipo entero y esto va a devolver una única persona. El siguiente paso sería lo mismo que hemos hecho antes. Identificar con una query cuál es la operación que vamos a realizar. Pues haríamos aquí, arroba query y haríamos un select asterisco from person where id. Si te fijas, nuevamente nos está autorrellenando, así que esto es muy sencillo de hacer bien. igual a, y para acceder a utilizar los argumentos de la función en la query, tenemos que poner un dos puntos delante. Y ya estaría. Esto es lo que necesitamos para poder utilizar argumentos dentro de las queries que nos están llegando a través de los parámetros de la función. Pero no todo va a ser recuperar datos de la base de datos, sino que también seguramente queremos actualizar, insertar, eliminar... Para todo eso tenemos una serie de anotaciones que nos van a permitir hacer todas esas operaciones. Vamos a verlo. Así que si por ejemplo queremos hacer un update, pues tendríamos un fam update, le pasamos por aquí la persona que queremos actualizar y simplemente haríamos aquí, arroba update. Room es lo suficientemente inteligente para saber que el identificador de person es la primary key de la base de datos, así que buscará por esa primary key y actualizará el registro. Si en vez de actualizar queremos insertar, podemos tener una función que sea insert y aquí podríamos pasarle tanto un único elemento como un listado de elementos. Si le pasamos un listado, pues añadirá todos los elementos uno detrás de otro. Así que podríamos tener aquí, por ejemplo, people, que sea un listado de person. De esta forma, en la misma transacción de la base de datos, insertará a todas las personas. Y por último, si queremos eliminar una persona de la base de datos, pues te puedes imaginar, ¿no? Anotación delete, fan delete. Aquí los estoy llamando igual, pero estas funciones las podemos llamar como queramos, lo que realmente define la operación es la anotación, así que haríamos person de tipo person y eso borraría esa persona de la base de datos. Ya tenemos las entidades y los dados, ahora es el momento de crear la base de datos. Para ello también, con una serie de anotaciones, identificando cuáles son las entidades que tiene que usar y los dados que puede devolver, vamos a generar ese objeto de base de datos que nos va a permitir acceder a la información. Así que, si nos volvemos al código, nos iríamos aquí, creamos un nuevo archivo que llamaremos peopleDB, por ejemplo, y esto tiene que ser una abstract class. Identificamos con la anotación database que esto va a ser una base de datos de room y aquí le podemos indicar cuáles van a ser las entities que vamos a usar. En nuestro caso va a ser person dos puntos class. Esto entre corchetes porque es un listado y por otro lado le indicamos la versión. Esto nos podría servir para implementar las migraciones de base de datos, que no vamos a ver aquí, pero si te interesa ahondar más sobre el tema, me lo puedes decir en la caja de información y podemos hacer otro vídeo sobre ello. Ahora, lo único que tendríamos que definir son las funciones que nos van a devolver los dados que hemos implementado. Así que, por ejemplo, abstract fun person dado nos va a devolver el dado de personas. Con esto no necesita más. Cuando generemos la base de datos, todo el código necesario para implementar esto será creado para nosotros. Así que, ¿cómo implementamos ahora esta base de datos? ¿Cómo conseguimos generar la instancia que vamos a poder utilizar para acceder a la base de datos? Pues imaginemos, por ejemplo, que lo implementamos en el application. Esto lo ideal sería inyectarlo con algún inyector de dependencias. Te voy a dejar por aquí en una tarjeta el vídeo que hice sobre Hilt por si quieres conocer algún inyector de dependencias, pero aquí lo vamos a hacer devolviéndose valor gracias a la application. Así que nos vamos a crear un person app, por ejemplo, que extiende de application. Esto habría que incluirlo en el manifest, pero no lo vamos a saltar porque tampoco aporta mucho. Y lo que haríamos sería crearnos una property que implementaríamos a través de run. database builder aquí le pasamos el contexto que sería this la clase sería people db class.java y el nombre, el que queramos darle, por ejemplo, person y por último, .build esto nos da un pequeño error porque aquí se nos ha olvidado que esta clase people db tiene que extender de run.database este paso es importante para que pueda implementar todo lo que necesita. Así que ahora ya sí, en person app podemos implementar esta base de datos. Voy a poner en varias líneas para que se lea mejor y desde cualquier punto de la aplicación podríamos acceder a esta base de datos. por ejemplo, si me voy a la main activity podría tener aquí un val app igual a application contest as person app y desde aquí podría hacer app.room.person.dao.getall por ejemplo y guardarme esto como un listado de personas people hasta aquí te ha ido muy bien pero tenemos un problema del que a lo mejor no te has dado cuenta y es que estamos accediendo a la base de datos desde el hilo principal y si esas peticiones tardan tiempo nos va a ralentizar la interfaz de usuario es vital hacer esas peticiones fuera del hilo principal para hacer esto hay muchas maneras y te voy a comentar un par y te voy a decir algunas ideas de otras extra que puedes utilizar para que en el caso de que lo estés utilizando en tu aplicación pues puedas seguir ese método la que te voy a enseñar aquí que es súper sencilla es la integración de Room con las corrutinas de Kotlin te voy a dejar aquí también una tarjeta por si no conoces las corrutinas para que aprendas sobre ello y también un enlace en la descripción y en el primer comentario donde te voy a dejar el acceso a un training gratuito donde puedes conseguir un gran descuento sobre mi curso de Kotlin para desarrolladores Android porque ahí dentro tengo un mini curso sobre corrutinas por si quieres ahondar aún más pero aquí ya voy a dar por hecho que conoces las corrutinas y te voy a enseñar cómo integrarlo con ellas es súper sencillo vente que te lo enseño si nos vamos al PersonDao lo que podemos hacer es que todas estas funciones en vez de ser funciones normales sean funciones de suspensión simplemente con esto voy a reemplazar para tardar menos solo cambiando fan por Suspend Fan vamos a conseguir que todas estas funciones se conviertan en funciones de suspensión y que por tanto no se ejecuten en el hilo principal ya podemos utilizarlas dentro de cualquier bloque de corrutinas y no necesitaremos nada más para liberar el hilo principal aquí el ejemplo que voy a hacer con corrutinas va a ser súper sencillo he importado la librería de Lifecycle Runtime KTX que esta nos da un scope de corrutina sobre el que podemos ejecutar cualquier función de suspensión dentro de las activities así que si nos vamos a la MainActivity lo único que tengo que hacer es crearme un LifecycleScope.launch esto me va a generar una corrutina y aquí dentro puedo hacer las peticiones a la corrutina luego ya con esta información podría hacer por ejemplo el log de $ estamos guardando en un log voy a quitar el tag no me voy a liar aquí mucho estamos guardando en un log el número de personas que se nos ha devuelto de la base de datos pero esto podría perfectamente por ejemplo actualizar un RecyclerView o cualquier vista que tengamos en nuestra MainActivity así como es es súper sencillo de integrar otra integración sencilla que tenemos si por ejemplo estás utilizando ModelViewViewModel y los LiveData y si no una vez más te dejo aquí otro vídeo donde te explico cómo utilizarlo lo que podemos hacer es que la base de datos nos responda de forma reactiva es decir que cada vez que se modifique algo en la base de datos se notifique a ese LiveData y el LiveData nos informe a la interfaz de usuario ¿cómo se hace esto? pues también súper sencillo si en vez de poner aquí en el PersonDau el Suspend hacemos que esto devuelva un LiveData de List de Person ya lo tendríamos Room es capaz de generar ese LiveData y podemos suscribirnos para recibir todas las actualizaciones que se producen sobre ese conjunto de datos si por ejemplo actualizamos un dato o insertamos un nuevo elemento todo eso lanzará actualizaciones hacia LiveData que a su vez harán que la interfaz de usuario se actualice igual que podemos hacer esto con LiveData lo podríamos hacer con los flow de las corrutinas con RxJava con Wava incluso déjame en los comentarios si quieres que hable sobre alguno de estos temas más a fondo porque ya son conceptos un poco más avanzados y tendría que explicar algunas cosas antes pero si te interesa estaría encantado de crear un nuevo vídeo sobre ello así que ya ves que utilizar Room es súper sencillo en pocos minutos puedes tener montada tu base de datos y te animo a que empieces a utilizarlo en tus proyectos si quieres aprender más sobre corrutinas te dejo aquí un vídeo donde las explico y también en el primer comentario y en la descripción tienes el acceso a ese training gratuito que te comentaba como siempre si este vídeo te ha gustado suscríbete hazle like dale a la campanita porque eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo del experto